La oralidad civil es un sistema que da prioridad a las actuaciones orales frente a las escritas, marcando una clara diferencia con el modelo tradicional. Los procesos son más ágiles y transparentes. El juez resuelve en las audiencias de manera directa ante las partes y no hay tramitología documental, porque todos los escritos que entran al juzgado después de convocar a la audiencia se dan cuenta en la audiencia y el juez lo resuelve todos. El juez genera no solamente celeridad, sino sobre todo transparencia, porque los abogados y las partes pueden conocer al juez y escuchar del mismo su decisión. Otro de los beneficios que ofrece este nuevo sistema procedimental es el menor tiempo de duración de sus procesos. Es casi la cuarta parte del tiempo, en algunos casos incluso más. Es decir, un proceso que podría demorar cuatro años, en el proceso oral puede demorar seis meses, máximo un año, no más. Desde diciembre de 2018, el Poder Judicial comenzó en Arequipa con la implementación de este novedoso sistema. Hoy, la Corte de Junín se convierte en la décima cuarta en utilizarla y existen 94 órganos jurisdiccionales a nivel nacional que la apliquen. Este mes implementamos la Corte de Junín, la decimocuarta Corte Superior que se incorpora, implementada ya en la oralidad, porque en realidad las 34 cortes están incorporadas al proyecto, pero implementadas con Junín, 14. En el mes de abril se incorpora Madre de Dios. Implementar un módulo civil corporativo requiere de recursos y muchos cambios en los despachos judiciales. No tenemos recursos, pero pese a ello, raspando la olla, como se dice, hemos implementado un equipo institucional de apoyo a todos los cortes para implementar en sus cortes.